Cientos de peces de un estanco piscícola ubicado en la vereda Las Casitas, de propiedad de un ganadero cesarense, fueron envenenados por desconocidos. Un herbicida fue el compuesto químico que derramaron en el agua para acabar con la vida de los animales acuáticos. Los responsables de este acto delincuencial dejaron a un lado del estanco los envases de dicha sustancia. CNC Noticias Bellupar conoció que el propietario de la finca, Jorge Eduardo Blanco, aseguró a las autoridades que este hecho se produjo cuando uno de sus trabajadores salió a verificar el funcionamiento de los motores que suministran oxígeno a los peces, momento en el cual logró ver a dos sujetos que salían, lo que hizo presumir que estaban tratando de robar. Pero no fue así. Los intrusos atentaron contra los peces de dicha estancia. Se calculan que las pérdidas fueron millonarias. Cabe destacar que en el mes de marzo, Jorge Blanco fue víctima de una extorsión que denunció ante el gaula de la Policía Nacional. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar quienes perpetraron esta acción delictiva, la cual fue denunciada por el senador Álvaro Uribe mediante su cuenta de Twitter. Es de anotar que en días anteriores se presentó el envenenamiento de 26 vacas en una finca situada en el corregimiento de las pitillas, jurisdicción de San Diego César.